Comentarles que en el recorrido normal y habitual que hace la Guardia Urbana en la mañana, luego del izamiento de la bandera, ellos realizan el recorrido correspondiente al encontrarse con un vehículo mal estacionado en contramano en inmediaciones de la plaza, muy cerca del Palacio del Municipio. Así que procedieron a ver si se encontraba el conductor del vehículo dentro del mismo, al ver que no respondía porque había una persona que estaba aparentemente en estado de ebriedad, dormida, y procedieron a comunicarse con la regional 6 para informar porque la Guardia Urbana no puede actuar inmediatamente sin antes llamar a la policía. Así que se apersonaron personal de la policía, abrieron el vehículo, encontraron a la persona ahí totalmente desvanecida o dormida, la verdad que no se sabe muy bien, y bueno, intervinieron la policía, lo llevaron detenido por averiguación de antecedentes y todo eso. La peligrosidad que esto representa, también nos comentaban de que el hombre estaba semidesnudo dentro del vehículo, ¿es así? Eso es, bueno, por comentarios de los guardias, la persona estaba como ida totalmente, posiblemente habrá consumido algún estupefaciente, y bueno, así se encontraron con este muchacho masculino, que aparentemente fue abandonado en ese estado porque se supone de que ha estado en compañía de alguien, y bueno, lo dejaron abandonado en ese estado, ahí en la plaza, cerca de la municipalidad. ¿Se presume que es de acá de Perico este individuo? Se presume que es de Perico, y bueno, se tomaron los datos correspondientes, que ahora estarán a cargo de la regional 6, y ellos harán la averiguación de los antecedentes, y bueno, es un delito de contravención, porque no se puede estacionar primero en contramano, segundo, en estado de ebriedad no se puede conducir, en tercer lugar, tampoco en la forma en que lo encontraron. Claro, totalmente, bueno, son hechos puntuales que se dan, ¿no?, los fines de semana, lo que deja un fin de semana, cómo están trabajando también en este sentido con los recorridos, están sucediendo este tipo de cosas, sorprende la cantidad de personas alcoholizadas aquí en Perico. Sí, bueno, Perico siempre se ha caracterizado por eso, por el alto consumo de bebidas alcohólicas, y sí, hay muchos casos, se dan, se dan muchos los casos, por ejemplo, en la terminal también, en personas con estado de ebriedad, y bueno, ahí en ese momento actúa la Guardia Urbana, porque además de hacer los recorridos habituales, se tienen que fijar de que las personas, de resguardar la seguridad de las personas, no solamente, digamos, de los alcoholizados, sino que se conduzca, o posiblemente se pudiera conducir en estado de ebriedad y provocar algún accidente. Perfecto, este vehículo, Renault Duster, que es el donde estaba, ¿no?, este individuo, quedó secuestrado también? Sí, sí, quedó secuestrado, un Renault Duster negro, seguramente va a estar hasta que la policía averigüe los antecedentes de esta persona, y bueno, luego serán liberados, supongo, y se hará cargo de las consecuencias. Perfecto, Nancy, te agradecemos, muchísimas gracias por tu atención. No, te agradezco a vos tu acercamiento, y bueno, comentarte también que la Guardia Urbana, para toda la comunidad, les comento, que a través de un decreto están facultados para levantar notificaciones y realizar infracciones sobre cualquier contravención que suceda dentro de la ciudad, por ejemplo, alguna violación a las normas o alguna ordenanza ya establecida, la Guardia Urbana está facultada para llegarse al infractor y primero notificarlo y luego proceder a una infracción. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!